Los Invencibles de América es un homenaje a los héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada en la historia, no sólo de España, sino seguramente del mundo. A lo largo de este libro podremos encontrar diversas historias con amores, luchas, traiciones, donde descubriremos a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Podremos conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Podemos descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y ya saben que esta noche en nuestra encuesta les estamos preguntando si Pedro Sánchez debería aceptar esa propuesta de gobierno de coalición que le hace Pablo Iglesias. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y respecto a ese asunto, ha versado el Pleno del Congreso al que hemos asistido hoy y que ha sido bronco, realmente bronco. Ha habido reproches de todo tipo, de todas las bancadas, hacia todos los lados. Les vamos a contar. Resulta que lejos de reabrir la negociación entre PSOE y Podemos para la constitución de un gobierno, se ha convertido en un intercambio de acusaciones de todos contra todos. Pedro Sánchez ha acusado a Pablo Iglesias de despreciar su oferta inicial para entrar en su gobierno. Iglesias ha insistido en tenderle la mano y le ha pedido que se sienten mano a mano a negociar. Pero el presidente en funciones lo ha rechazado. Pepe y Ciudadanos han coincidido en que España no se merece unas nuevas elecciones, pero tampoco han dicho a un presidente como Pedro Sánchez. Por tanto, señor Iglesias, si usted tiene alguna cuestión que plantear de negociación, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición que plantear al Partido Socialista. Nosotros les estaremos esperando, pero también les digo una cosa, señor Iglesias, lo que le dije en la réplica, no hay una única forma solo de entenderse entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hemos tenido 15 meses en las que nos hemos entendido y muy bien, en beneficio de la ciudadanía. Hoy tenemos 165 escaños, no 151. Lo que le pido, señor Iglesias, es que no dé una segunda oportunidad a la derecha y permita que haya un gobierno del Partido Socialista. ¿Sabe cuántas veces me ha llamado usted por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Me escribió usted un mensaje muy amable felicitándome por mi paternidad y se lo agradezco. Y le agradezco que hayamos mantenido una relación personal buena. Pero ¿usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? ¿Usted cree que es serio dejar pasar todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre? Le tendré que llamar yo, pero me parece que eso implica saltar un protocolo muy evidente y que es el candidato el que tiene que descolgar el teléfono y hacer las llamadas telefónicas. Y le vuelvo a hacer una propuesta. Señor Iglesias, tiene que terminar, por favor. Lo único que usted ha hecho bueno en este año de incertidumbre ha sido mantener los presupuestos del Partido Popular. Pero la inercia se acaba y la paciencia se agota. Yo le dije a usted, señor Sánchez, que su gobierno es la historia de un gran vacío. España no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco merece un presidente como usted. Señor Sánchez, si quiere usted y yo mañana nos reunimos para ver cómo se aplica el 155 en Cataluña. Reúnémonos, hablemos, hablemos. ¿No quiere diálogo? ¿No quiere diálogo para aplicar la Constitución? Entonces, ¿qué está haciendo usted diciendo que no hay diálogo? Yo le tiendo la mano con todas las discrepancias que podamos tener, como las tenía usted con el señor Rajoy. Usted se reunió con el señor Rajoy para aplicar el 155, yo también, y discrepamos en muchas cosas. Yo discrepo a usted en muchas cosas, pero tenemos que aplicar el 155 frente al desacato y a la desobediencia. Yo le digo, señor Sánchez, a usted le parece una broma, se ríe del 155. Yo soy catalán, a mí no me hace ni puñetera gracia que se ríe de lo que ha pasado en Cataluña y en mi tierra. Ni puñetera gracia. Viendo el debate de hoy, sabemos clarísimamente que vamos a repetición de elecciones el 10 de noviembre. Algo muy raro tendría que pasar para que no fuera así. Almudena, tú ya lo decías hace tiempo. En junio, ¿no? Creía que decíamos a elecciones, pero ¿por qué? Porque Sánchez va a hacer lo que le interesa a Sánchez. ¿Y qué es lo que le interesa a Sánchez? Pues no depender de los mismos socios que ya le han dejado caer una vez, es decir, de la suma de Podemos, los bilduetarras, los separatistas, el populismo, etcétera, etcétera. Lo que le interesa es tener un gobierno con un poquito más de escaños y ver a ver si encuentra o una nueva coalición con Podemos, por ejemplo, simplemente, y el PNV, o con Ciudadanos. Eso es lo que le interesa a Sánchez. Y por eso Sánchez, desde junio, desde que se abrieron las urnas y vio que le salían 123 y que eso iba a ser inestable y que se iba a encontrar con un gobierno que no iba a aprobar presupuestos, que iba a estar en manos de unas exigencias completamente enloquecidas por parte de Podemos, dijo, vamos a poner en marcha la pelea del relato de a ver quién tiene la culpa de la convocatoria electoral. Y es en lo que estamos y en lo que seguimos. Yo estoy convencida que el 10 de noviembre vamos a elecciones. ¿Por qué? Porque lo quiere el señor Sánchez. Bueno, el relato ya lo tiene montado porque va a echar la culpa a todos los partidos políticos, que no sea el Partido Socialista y, bueno, el PNV y Esquerra que están ahí, pues, apoyándole, ¿no? Pero el relato ya lo tiene montado, la culpa la tiene Podemos porque quiere las sillas y los cargos y el PP y Ciudadanos porque no han apoyado a este gobierno socialista y hay un periodo de estabilidad. Pero lo que no se da cuenta Sánchez es que nosotros no podemos apoyar a una persona que anda con malas compañías y con malas compañías es irse con los independentistas, depender del Partido Nacionalista Vasco, depender de Bildu, depender de los nacionalistas, de los independentistas, que además en otras regiones de España, como por ejemplo en Navarra, el gobierno se ha constituido gracias a Bildu, en el caso de Navarra, en el caso también de Cataluña, de Barcelona, también el gobierno de Barcelona, también se lo ha dado a los partidos independentistas, al final es que tiene malas compañías y no nos fiamos. Entonces, precisamente por eso Albert Rivera hacía referencia al 155, que cuando nos íbamos a reunir, ver qué medidas concretas, porque a nosotros lo que nos interesa es la unidad de España y la estabilidad. Respecto a la celebración de elecciones o no, pues es una cosa que no es responsable, al resto de partidos políticos, sino que debe hacerse nominar el presidente en funciones, que es el que tiene que conseguir la confianza del resto de los partidos políticos, y es que así lo establece la Constitución y la mera lógica de la razón. Pero vamos a ver, ¿quién tiene que obtener los votos? El presidente. ¿Quién es la culpa del presidente? Porque no los ha obtenido. Si la cuestión es así de sencilla. Entonces, Sánchez no es capaz de llegar a mayorías para obtener apoyos. Luego, Sánchez lo hace mal. Y espero que la derecha... Pero Sánchez nunca quiso llegar a esas mayorías. Espero que el centro y la derecha, la ideología liberal también, ideología liberal y el centro y el derecha, se movilice para votar en las siguientes elecciones. Porque un problema que tenemos es que es verdad que una parte de nuestro electorado, muchas veces, no va a votar. Entonces, espero que haya esa movilización, porque si no con Sánchez, pues nos espera una buena. Y sobre todo si tiene más escaños, bueno, es que es capaz de montar cualquier cosa y encima venderlo o intentar venderlo. Pues yo, de las intervenciones que hemos escuchado, y me he quedado más seguro, yo con ella coincidía antes de verano de que íbamos a elecciones, contra el viento y marea, mucho. Sí, contra el viento y marea. Contra el viento y marea. El signo casi inequívoco que confirma que vamos a las elecciones, ¿sabéis que lo ha dicho? Rivera. Mira, cuando empieza con el 155, está en campaña. Está en campaña. Quiero decir, al final, parece que estamos ahora antes del 28 de abril. El gobierno saca a Franco Rivera, el 155, elecciones ya. Y estamos en el bucle. Pero le está echando en cara a Pedro Sánchez justamente lo que habíamos comentado. Correcto, correcto. Pero es de campaña, estamos en campaña. Si va a necesitar a esos socios separatistas, que le quiten de cerca un... Pero fíjate, claro, es que también Pedro Sánchez siempre ataca ciudadanos en ese sentido, ¿no? Sí, pero ciudadanos, también es cierto que en el 2016 pactó, quería apoyar a Sánchez, pero tampoco, y no hace una eternidad de esto. Tampoco ahora nos rasguemos aquí las vestiduras de todo esto. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, estamos en una situación negocial. ¿A Pedro Sánchez le preocupa el programa político, el futuro de España, o le preocupa permanecer en la Moncloa? En la Moncloa. Es una situación negocial de suma cero, que él ve que en el caso de elecciones anticipadas, Unidas Podemos baja, él sube, en vez de 123 puede tener 145, y es mucho más fácil la investidura, se puede cargar a nuestro amigo Iglesias con el tema este de Arrejón, más España, no sé cómo le van a llamar, y con lo cual divide Timpera, saca más diputados, y volvemos otra vez al mismo bucle. ¿Qué le sale mal? Disculpa, le sale mal interinaje durante ocho meses más, y llevaremos dos años y medio de interinaje en este país. Me río un poco, pero un poco para sacar un poco de... Quiero puntualizar una cosa, cuando pactó Ciudadanos con el Partido Socialista, en el año 2016, no estaba Pedro Sánchez aliado con los separatistas, y no, no estaba, no estaba. La moción de censura y el gobierno Frankestein no se haya producido. No, es que eso hay que dejarlo claro, vamos. Antes hubo dos generales, y en una de ellas Sánchez se alió con Esquerra Republicana. No, nosotros no hemos estado aliados con Esquerra Republicana, nunca. No, 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 hablo de Sánchez, 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 Sánchez. Pero después Ciudadanos apoyó a Sánchez, con lo cual el mismo caminito que hice en el momento en el que entonces podía haberlo hecho ahora, ¿por qué no? Vamos a ver, no, no, no. No, no, yo no partidía con Sánchez, yo no soy de ningún partido, pero no digamos que todos somos puros y tal, porque no, el Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y todo, bueno, el señor Bascual todavía no, porque no lo da tiempo, pero no hay nada de pureza absoluta. Entonces, las primeras elecciones generales intentó hacer, ¿os acordáis? O sea, con PNV, Esquerra Republicana y tal, y al siguiente vez se partaron los 100 puntos con Ciudadanos. Con lo cual, si pasase ahora tampoco sería algo extraordinario, ya ha pasado. No, ya, pero efectivamente nosotros ahora no podemos. Pero fíjate lo que está haciendo Sánchez. Yo aquí quiero tomar un poco de perspectiva y ver lo que ha hecho. Estaba claro que quería elecciones. Cuando pone aquella condición de vetar al líder de Podemos, pensando que Pablo Iglesias jamás iba a aceptar ese veto, ya estaba claro que jamás había pensado en pactar con Podemos. Estaba pensando en una nueva convocatoria electoral. Pero llegamos al debate de la investidura fracasada. Pedro Sánchez sube a la tribuna y lee un discurso que reproduce exactamente los 100 puntos pactados con Ciudadanos en el año 2016. Que eso ha pasado desapercibido. Eso es lo que hizo Pedro Sánchez. Cogeos el discurso. Lo reproduce exactamente. Pedro Sánchez desde el principio se ha visto presionado. También hay que pensar en el entorno, y estamos en la Unión Europea, y un gobierno con Podemos, pues es una cosa muy complicada, que Angela Merkel o Emmanuel Macron, o quien sea, no va a ver muy bien. ¿A qué está jugando Pedro Sánchez? Ojo, yo no estoy diciendo que le vaya a salir, porque creo que está corriendo un riesgo. Luego explicaré qué es lo que le puede salir mal. Está jugando a una nueva convocatoria electoral que permita que Albert Rivera abandone el no es no. Sin más. Yo estoy convencida de eso desde junio, porque es lo que le interesa de cara a Europa. Otra cosa es que le salga, y que esa sea la postura de Ciudadanos. ¿Por qué le puede salir mal? Bueno, porque corre muchos riesgos. Uno tú lo has apuntado, es el señor Errejón. Si se divide aún más la izquierda, podría suceder por la ley de ONT que el trifachito, como lo llaman ellos, subiera demasiado. Por otro lado, pues está la idea de España suma, que a lo mejor en determinadas demarcaciones, en el Senado, etcétera, etcétera, porque él ha hecho su juego, su idea de juego, pero no ha tenido en cuenta que el centro derecha no iba a permanecer estático, que él sí lo ha considerado como estático. Entonces, ahí podrían cambiar las cosas si el centro derecha es inteligente y decide cambiar cosas con respecto a las elecciones anteriores. Si no, ¿a qué vamos a ir? Pues a una subida, lo que indican las encuestas, a una subida del Partido Socialista, una caída muy poquita de Podemos. Es que hay que ver, es que los españoles no están responsabilizando en realidad a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque se le ha visto el plumero a Pedro Sánchez. Y es a lo que podemos ir, a que el PSOE mejore posiciones, pero que permita, esto es dentro del imaginario de Pedro Sánchez, que Albert Rivera ya, como va a bajar escaños, lo indican todas las encuestas, diga, pues a lo mejor, ahora sí es el momento de los 100 puntos. Eso es la jugada de Pedro Sánchez. No estoy diciendo que sea la postura. Esa es la idea. Don Roberto. Cuidado. Bueno, vamos a ver. Si tiras de Meroteca, querido Javier, verás que en el mes de julio estuve diciendo, siempre que tuve ocasión, que Pedro Sánchez no tenía ni la menor intención de pactar con el señor Iglesias. La razón es muy obvia, no hace falta mucha ciencia política para ello. Podemos se estaba desintegrando y se sigue desintegrando, ya lo veremos, ahora volveremos a hablar de eso, y tendría que haber estado loco. Y el señor Sánchez tiene muchos defectos, pero tiene un asesor de cinco estrellas, al cual, hecho Rajoy, del Partido Popular, vaya espabilado, Iván Redondo, y eso no lo iba a hacer jamás. Es decir, señoras y señores, entiendan lo siguiente, ¿cómo el señor Sánchez, si no estaba loco, y no lo está, y no lo está, iba a pactar con Podemos para darle oxígeno cuando se está hundiendo total y absolutamente? Lo que tenía que hacer es darle la puntilla, pero simultáneamente tenía que montar, como decís vosotros, un relato para convencer a la izquierda de que él quería pactar. Dice, yo le hice una oferta inicial, no, hombre, no, vamos a ver, tú no le hiciste nada, y además, si hubiera aceptado esa oferta inicial, le hubieras dicho que no. Luego después, además, este Iglesias es más tonto que Abundio, bueno, es que le pide el oro al modelo de Andorra, que nombre vicepresidenta a su churri, una indocumentada que no sabe hacer una O con un canuto, pero cómo va a ser vicepresidenta de España, y luego después que le diera tantos ministerios como correspondía a la relación de escaños que tenía cada uno. Bueno, para nada, en un determinado momento ya prácticamente no le ofrecía nada y le dijo que no. Miren ustedes, si mañana el señor Iglesias le dice, mira, lo que quieras, te apoyamos sin ninguna condición, el señor Sánchez le va a decir que no. ¿Y por qué le va a decir que no? Porque eso crearía un marco inestable. Quiere ir a elecciones y quiere ir a elecciones porque eso le favorece. Hablábamos antes fuera de micrófono que aparte del hundimiento obvio que está teniendo Podemos porque, bueno, las encuestas dirán lo que digan, pero es que la gente de Podemos, las confluencias y todo lo demás, están que fuman en pipa con el señor Iglesias, al que acusan sin razón porque aunque le ha pedido el oro, el moro y el valle de Andorra, no le hubieran dado nada, ni agua. Entonces, tampoco tiene la culpa excepto de ser absolutamente tonto o ciego o qué sé yo. Bien, entonces, por otro lado, Sánchez piensa que va a ganar y, bueno, perdón, y tiene un arma que es la que he dicho antes. El poner en marcha el proyecto más, perdón, más país, más país entre la exalcaldesa de Madrid y Rejón, que le pueden pegar un bocado ya que sería el bocado final y con eso le cortan la cabeza al señor Iglesias. Y, señoras y señores, tengo que decir que tengo que aplaudir. Fíjate que yo soy antisanchista, pero en esto le tengo que aplaudir. Eres un campeón, has actuado como tiene que actuar un líder político. No, no, y se ha terminado y te tienes que liquidar a este tío porque este no solamente es un enemigo tuyo y tú lo sabes, es un enemigo de España, quiere destruir España. Eso es lo que pretende el Podemos, bueno, por lo menos el Podemos de Iglesias y llevarnos a una situación económica exactamente igual que la de Venezuela, es decir, al hambre y a la miseria. Y ahora digo una cosa y termino. Solamente ha habido un tema que me ha llamado profundamente la atención y yo la verdad es que lo acabo de oír, no lo había oído el discurso, que es lo que ha dicho Rivera. Rivera, y corregirme si me equivoco, más o menos le ha dado a entender que si aplica al 155 él le va a apoyar, con lo cual habría un gobierno de centro-derecha que es lo que le está pidiendo a Rivera, la señora Merkel, el señor Macron, el señor Soros, el IBEX, el 35 y todos los demás hermanos mártires. Entonces, bueno, yo no sé lo que va a hacer, pero con esa carta encima de la mesa yo, antes de haber visto esto, hubiera jurado y me hubiera jugado la mano derecha a que iba a elecciones. Porque desde luego con Podemos no va a pactar de ninguna de las maneras. Insisto, aunque Iglesias le diga, mira, haz lo que quieras con mi voto que yo no voy a hacer, no lo va a aceptar, porque le dirá, no, eso es una inseguridad y no lo voy a hacer y voy a ir a elecciones. Pero claro, esto es otra historia, esto es otra historia, así que yo no me atrevería, porque ahora, ahora lo que tiene y seguro que lo está pensando y lo estará consultando con su asesor, Iván, es decir, oye, ¿qué hacemos? porque esto es lo que me pide Europa, esto tal, y bueno, y esto sería fenomenal porque entonces yo paso a ser alguien en Europa porque ahora es un mindundial que nadie hace ni caso. Pues eso se puede hacer pero después de unas nuevas elecciones subir un poquito más y nada más una cosa y ahí ya sí hay y ahí se levantaba. Has mencionado que pueden no salirle las cosas pero te has olvidado la más importante. La más importante, señoras y señores, es que la economía española se está derrumbando. El mes de agosto ha sido terrorífico, terrorífico, por primera vez, por primera vez, señoras y señores, el peor mes de agosto desde el año 2008 y en el mes ya ya para noviembre muchísima gente en España se va a dar cuenta de que está sucediendo exactamente lo mismo que con Zapatero cuando afirmaba que España jugaba en la Champions League. Aquí no dicen eso, dicen que estamos creciendo todavía mucho, lo que es mentira porque estamos, ha caído, a partir de agosto estamos creciendo entre el 1,5 y el 1,6% y se va a producir un paro muy importante que se va a notar en las cifras de paro registrado de septiembre y de octubre y eso es un riesgo. Así que si realmente quiere pactar con Rivera y Rivera va en serio que tampoco se irá en serio hombre, supongo que lo que ha hecho es mandar un mensajero oye Rivera ¿eso lo has dicho en serio o lo has dicho de cachondeo? porque si lo ha dicho en serio yo creo que puede pactar con Rivera. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión presuponiendo que Iglesias bebe de las fuentes del comunismo que es que es factible imagina es un escenario se va a investidura y es una iglesia se hace presidente de Sánchez por omisión no pacta nada deja que Sánchez sea presidente entonces la situación actual ¿cuál es? Sánchez tiene un aval no dan los números no dan los números no dan los números keep calm keep calm dejadme acabar porque este señor Iglesias puede hablar con unos amigos de Esca Republicana también quiero decir se puede facilitar perfectamente en ese escenario que sea así que ahora la situación negocial entre Iglesias y Sánchez es que Sánchez tiene mucho más poder negocial porque sabe que las elecciones le favorecen mucho más a él que a Iglesias ¿estamos de acuerdo en esto? en el caso que este escenario ocurriese se invertía porque en el momento de hacer presupuestos lo tendría cogido pero eso no va a ocurrir no va a ocurrir porque en el momento en que el rey haga una ronda de consultas y le proponga a Sánchez ir a una investidura él va a declinar como en su día hizo Rajoy con lo cual no habría ¿querías apuntar algo más? no, respecto a a lo que apunta el profesor Centeno y el 155 es que Sánchez no va a aplicar el 155 si es que prácticamente está hablando de indultos en Cataluña si escuchas también al Partido Socialista catalán que aunque sea un verso libre pues también le sirve de comodín del público digamos al señor Sánchez Sánchez no tiene ninguna intención de aplicar el 155 necesita esos votos y lo sabe y está jugando con todos está jugando una partida de póker no enseña sus cartas y desde luego no se va a casar con nadie pero tampoco va a atacar a nadie hemos visto el farol vamos a elecciones del 10 de noviembre de lo casi por seguro algo muy raro tendría que pasar para que no fuera así y por eso nosotros les estamos preguntando ¿creen ustedes que Sánchez debería aceptar ese gobierno de coalición que le está pidiendo ya suplicando Pablo Iglesias si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para abordar un asunto que nada tiene que ver con todo esto vamos a hablar de las garantías jurídicas que se tienen en determinados crímenes como saben esta semana Ana Rosa Quintana en Telecinco quería emitir el vídeo de la reconstrucción del asesinato de Diana Kerr tuvo que intervenir el propio padre de la joven asesinada para apelar a su conciencia y decirle lo haría si se tratara de tu hija afortunadamente la justicia le ha amparado y ese vídeo no se va a poder reproducir hacemos una pausa y les hablamos del tema ¡Gracias! Te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños sean realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos este verano vamos a respirar por lo menos tranquilos porque se agregina una crisis de unas dimensiones extractorfericas hace unos 500 años el español fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano pacífico de oeste a este por primera vez en la historia nace así la ruta comercial del galeón de Manila las naves españolas que desde Acapulco en México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial la mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China sedas, porcelanas muebles, abanicos biombos pinturas de paisajes y mucho más la seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas mexicanas y europeas más ricas a cambio los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del imperio Ming también especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el océano pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías tormentas y ataques piratas gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías sino también ideas tecnología ciencia y arte hoy en día pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización 500 años después pueden seguir juntos este camino la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña y ure y soberana yo soy el endacari más peligroso para sus intereses independen en forma de rap todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 la invitación de 10 a 12 a la edición que no ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche en nuestra encuesta les estamos preguntando si Pedro Sánchez debería o no aceptar esa oferta de Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición. Si ustedes creen que no, debería aceptarla. 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8141. Y cambiamos de asunto. La justicia ha prohibido la emisión, la difusión del vídeo con la reconstrucción de lo que fue el asesinato de Diana Kerr. Como ustedes saben, esta misma semana se había solicitado su emisión. Diana Kerr es esa joven de 18 años que desapareció el 2 de agosto de 2016 en la puebla de Caramiñal, en La Coruña, y cuyo cuerpo fue hallado 497 días después, el 31 de diciembre de 2017, cuando fue detenido su presunto, aunque confeso, asesino. José Enrique Abuin, alias El Chicle, confesó el crimen y reveló el lugar donde ocultó el cadáver. Esta semana, el programa de Ana Rosa en Telecinco anunciaba su intención de emitir el vídeo con la reconstrucción del crimen. El padre de la joven asesinada, Juan Carlos Kerr, pidió a la cadena que no lo emitiese. Llamó en persona al programa para pedir a Ana Rosa que no emitiera el vídeo. Ana Rosa, comprenderás que, tratándose de una prueba esencial en el procedimiento, fue una parte del sumario. Hay un jurado popular que está en Constitución en este momento, y quien debe de ver ese vídeo es el tribunal. Así que, por razones obvias, el derecho a la información jamás puede estar respetándolo, como no puede ser de otro modo, por encima del derecho a la legítima defensa. Además, el padre de la joven dejó clara su postura a través de un Twitter en el que podía leerse el siguiente mensaje. He solicitado a Telecinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa, si fuera tu hijo, ¿lo publicarías? ¿La verdad es que Juan Carlos Kerr pidió al tribunal que va a juzgar el caso de su hija que investigase la filtración de este documento audiovisual que ahora la audiencia prohíbe que sea divulgado. Y nosotros la verdad es que nos preguntamos, más allá de la importancia procesal que pueda tener el vídeo, ¿protegemos los medios de comunicación adecuadamente a las víctimas? ¿O el espectáculo televisivo convierte en una trituradora amarillista cualquier caso que pueda alimentar el morbo de la audiencia? ¿Cómo deberíamos actuar ante estos casos? Porque podemos criticar la actuación de los medios de comunicación, sin duda, y lo hacemos, queda claro, pero también debemos preguntarnos que antes de que a estos medios llegue este tipo de material, nos preguntamos, ¿quién filtra en los juzgados o en el entorno del procedimiento estos vídeos o sumarios que deberían ser secretos? Silvia. Bueno, curiosamente, antes de entrar justo en el programa, hemos estado hablando de este tema y me ha sorprendido que tuvieran el vídeo de la reconstrucción del asesinato, y claro, es verdad que era una prueba que se ha obtenido como consecuencia de una reconstrucción que se ha hecho en la audiencia provincial o el juzgado de instrucción para ver qué ocurrió realmente e intentar tener una reconstrucción, una visión de lo que sucedió. Eso es muy importante, de cara a juzgar a una persona, pero claro, que lo tengan los medios de comunicación antes de la celebración de un juicio, que además va a ser conjurado, pues la verdad es que no es ni lo más adecuado para el proceso, ni lo más adecuado para los pobres padres, que lo tienen que estar pasando fatal, porque día tras día van viendo noticias de su hija asesinada, hay noticias en distintos sentidos, que yo creo que es algo que, bueno, pues debería hacerse a lo mejor un decálogo o un código deontológico para que no se produjeran o se publicitaran determinados programas. Hay un tema que ya dice la ley, vamos a ver, todo sumario es secreto hasta que se celebra vista oral, todo, no solamente aquel en el que el juez decreta secreto sumario, cuando el juez lo decreta es para las partes, pero sin que se decrete secreto sumario, todo sumario es, y sin embargo, estamos hartos de filtraciones y de leer en periódicos sumarios que son secretos. Hombre, desde luego lo que hay que ser es más tajante. ¿Quién los filtra? Pues serán funcionarios del juzgado, serán un personal del juzgado. Porque el periodista que lo publica está amparado por el artículo 20 de la Constitución, aplicando la libertad de expresión y no tiene obligación de revelar su fuente, pero el funcionario que lo ha filtrado sí está cometiendo un delito penal. Sí, porque está obligado al deber de confidencialidad y a guardar secreto las actuaciones judiciales, es verdad, pero tiene que haber dos lados, por un lado está la pata judicial, que tienes que sancionar a esos funcionarios o a esas personas que cometen una filtración, y por otro lado están los medios de comunicación que tampoco pueden hacer uso de esos medios obtenidos de forma ilegal. Bueno, pero no deberían hacer uso, porque afortunadamente, si no el caso Watergate, pues no sería caso Watergate. Pero bueno, pero es que yo creo que aquí hay tres temas, yo creo que aquí hay tres temas, por un lado, quién filtra. Estamos acostumbrados a las filtraciones de los juzgados y yo creo que hay que ponerse ya muy serio con esto. Ya está bien de que la gente se entere de imputaciones por la prensa, de que se filtren cosas como esta, etcétera, etcétera. ¿Quién es el responsable del juzgado? El juez. A lo mejor es que hay que empezar a establecer una serie de sanciones por filtraciones en los juzgados, y ya será el juez el que se encargue que ni la fiscalía, ni las partes, ni los funcionarios judiciales efectúen filtraciones. Eso es así, porque el periodista que lo publica está en su derecho a publicarlo, porque ese es el trabajo del periodista. Te recuerdo que nos enterábamos de todo lo que hacía Baltasar Garzón gracias a la portada del país. Claro, pero tú has puesto el dedo en otra llaga. Y ahí sí haría una crítica, si me lo permites, a nuestra profesión periodística. Que también quiero que hablemos de eso, autocrítica también. Y es que lo de la trituradora. Estos días estamos viendo a una talana, Julia Quezada, que no es más que una criminal y una infanticidad, que es que parece una estrella de la tele, de verdad. ¿Qué se viste? Si le han peinado el pelo, en todo el momento el seguimiento. ¿Eso de verdad es periodismo? ¿Eso aporta algo a la noticia? Yo creo que no. Entonces, en ese sentido, la segunda pata sería que nosotros los periodistas hiciésemos un ejercicio de autocrítica, de reflexión y dijéramos ¿realmente nos interesa este sálvame judicial, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que no. Y mucho menos, desde luego, si fuese una televisión pública, por ejemplo. Tercera pata. ¿Por qué las televisiones están todas las mañanas dando el tema de Ana Julia Quezada? Y es que aquí viene la tercera pata de la que no se suele hablar, porque se dispara la audiencia. Es que también la gente quiere ver esto y eso es lo que me hace a mí pensar que estamos en una sociedad enferma. En una sociedad enferma la gente lo que estaría es, cambiaría de canal, apagaría la tele y diría qué asco tener que ver cómo a esta Ana Julia Quezada la asesina, la convierte en poco menos que en una estrella de cine. Entonces yo creo que aquí hay que analizar los tres actores. El que filtra, el periodista, si realmente está ejerciendo el periodismo o está ejerciendo de trituradora, como has llamado tú, amarillista, y luego la audiencia, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos gusta esto? ¿De silencio? Bueno, estoy básicamente de acuerdo contigo, excepto en que hayáis subido un 5% los gastos de la comunidad. Ya estamos otra vez, Roberto, a que te explico el 0,4. No, 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 lo que me dijiste no se correspondía después con la verdad. Sí, se corresponde. Bueno, escucha. Bueno, estamos hablando de que… ¿A qué vamos? ¿A setas o a roles? Venga, vamos a setas. Yo creo que el único tema que debe analizarse y tomarse muy en serio es el tema de las filtraciones. No solo de estas, sino de todas las demás filtraciones. Yo no soy jurista y no sé qué es lo que hay que hacer, pero esto sí que no ocurre en ningún país del mundo civilizado. Dicho esto, el resto, desgraciadamente, yo creo que no tiene solución. Es decir, si a la gente le gusta ver guillotinar, como en la Revolución Francesa, a los nobles y se llena la plaza de la Concorde de gente de chusma que va allí a ver cómo guillotinan esto, aquí pasa exactamente lo mismo. Y eso me temo que no tiene solución, porque tú has mencionado una cosa alrededor de un capote, pero que es clave, es decir, que la audiencia se dispara. Mira, si la audiencia se dispara, vale todo. Entonces, el único... Vamos a ver, podemos pensar lo que nos dé la gana. A mí me parece repugnante y yo no veo estos programas del corazón. Bueno, y no solamente programas del corazón, los programas mucho más nobles que hay y tal, que tienen unos tertulianos que no hay por dónde cogerlos, que lo mismo opinan de Diana Kerr, que del PIB, que de la Santa Madre Iglesia. Es decir, es que no hay por dónde cogerlos. No tiene que ver con los tertulianos que tenéis vosotros y me excluyo. Pero yo creo que lo único de todo lo que estás diciendo es el tema de las filtraciones. Eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho y algo tendrá que hacer. Y aquí la judicatura, que mira que lo está haciendo bien el Tribunal Supremo en el tema de juzgar a la organización criminal que dio el golpe el 1 de octubre, y que espero que le caiga la pena máxima. Pero es que hay otros juzgados que permiten este tipo de cosas y además es que están generalizados. Y yo no sé, tú que eres abogada, ¿en algún caso de estos que se ha filtrado ha habido alguna condena? ¿Han metido en la cárcel a alguien? Jamás. ¿O se han inhabilitado al funcionario? ¿Se han inhabilitado al funcionario? Nunca. Nunca jamás se ha determinado la culpabilidad de ninguna de las situaciones. Además, fijaros, quien lo haya filtrado en este caso, en otros casos lo hacen por otras razones. Pero en este caso, el señor o la señora que lo haya hecho se ha llevado una pasta. Es que encima está haciendo negocio. Es que eso está prohibido por el Código Penal. Un negocio espectacular. Pero ahí la responsabilidad es del juez, del juzgado, que lleva la instrucción del caso de Diana Kerr, que tenía que ponerse a investigar en su juzgado quién ha filtrado esto y tomar medidas contra ello. Y a lo mejor hay que instar... En cualquier empresa, en cualquier empresa, que se llaman la trazabilidad. Pero hay una cadena de custodia, no puede ser por dónde ha pasado. Es tan sencillo como... Pero es más fácil. Determinados elementos como el sumario o pruebas que se reparten a todas las partes, simplemente con que ellas nieguen haber sido las responsables, ¿cómo demuestras que sí han sido? Con una marca de agua, ¿sabes? Sí, es que hay mil formas de demostrarlo. No es empresa, esto funciona así. Bueno, a mí me sorprende. Hay una cosa que me ha gustado mucho, que somos una sociedad enferma. Sí. Claro, es el que produce y el que consume, ¿sabes? Que produce hoja de coca en no sé dónde y que la consume. Si no hubiesen consumido, no habría producción. Pero yo no sé si es una sociedad enferma. En Reino Unido, que es la democracia más antigua del mundo, que tiene una cultura democrática muy superior en la media de muchos países, la prensa amarilla se tiene mucho más tirada que cualquier otra. Sí, pero no son este tipo de filtraciones, ¿eh? Es prensa amarilla. Bueno, es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bueno, pero la cuestión, yo creo que es un problema antropológico, irresoluble. Os recomiendo un libro que se llama El antropólogo inocente, que narra sobre un antropólogo británico de principios del siglo XX, que él, todo romántico, acabó la carrera y se fue a una tribu de Centroáfrica, que no recuerdo qué nombre de la tribu, me lo leí hace muchos años este libro. Llega allí y se empezaba a encontrar el hombre en la naturaleza perfectamente. En estado puro. En estado puro, puro, fantástico. Y la principal característica de esa tribu, ¿sabes cuál era? Que se comían los... El aburrimiento. Y solo se dedicaban a hablar mal del vecino, que cuando no se quede, el ser humano es así. Y eso irresoluble, como se decía el profesor Centeno. Hombre, pero tienes que tener ciertos límites. Y es verdad que la dignidad de la víctima y determinadas circunstancias, pues no es necesario que estén en todos los medios de comunicación. Entonces, desde luego, este debate se ha planteado ya, creo que se planteó o empezó con el crimen de Alcácer, ¿no? Sí, exactamente. Es que fue un escándalo el crimen de Alcácer, efectivamente, la utilización que se hizo en determinados medios de comunicación. Claro, es que tú no puedes sacar un rédito... Sí, fue terrible. Tú no puedes sacar un gran rédito de la asesinato. Una cosa es crear una conciencia. Hubo un reproche social, aquello. Hubo audiencia, pero también hubo un reproche social. ¿Ahora hay ese reproche social? Porque yo creo que ya no. Que nos hemos acostumbrado a muchos Alcácer. Es muy importante la intervención de Juan Carlos Kerr, el padre de Diana, hablando directamente con Ana Rosa y diciéndole, además, lo haría si fuera tu hija. Yo creo que eso remueve la conciencia de cualquiera. Pero además, Ana Rosa, hay que decirlo, que no lo emitió. No, no, al final no lo emitió. Hizo caso al padre y no lo emitió. Es que, claro, además, en un juicio con jurado, tú puedes influir en el jurado, eso al final, es que puedes lograr que no se juzgue al culpable o que no se pueda nombrar jurado, que haya problemas para el nombramiento de jurado. Además, que somos un país que lo instauramos, el sistema de jurado hace relativamente poco, estamos muy verdes y, claro, si se emite un vídeo, claro, es que tú condicionas lo que va a dictar el jurado y no lo puedes hacer, de acuerdo con la ley. El tema de jurado también tendría un debate. Sí, eso tendría todo un debate. Y alguna película tendría que ir por ahí. Doce hombres, ¿no? Doce hombres sin pedazos, es muy buena. Bueno, pues que sirva al menos para una reflexión. Efectivamente, son varios puntos, has estado muy bien en eso. Las filtraciones judiciales, la utilización que se hace desde los medios de comunicación y, efectivamente, esa sociedad que demanda determinados contenidos. ¿Ustedes qué opinan? Lo dejamos para reflexión. Se nos echa el tiempo encima, con lo cual vamos a ir cerrando la encuesta. Hoy, como saben, les estábamos planteando si debería Pedro Sánchez aceptar un gobierno de coalición con Podemos y ahí tenemos el resultado a estas horas. El 87% lo dice, dice que no. El 13% dice que sí. De todos modos, si lo desean, pueden ustedes seguir votando. Los teléfonos siguen abiertos para ese tipo de votación. Don Roberto Centeno, muchas gracias por haberse acompañado. Gracias a vosotros. Y mantenga usted ese bronceado todo el año, ¿eh? Que seguro tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Almudena Negro, muchas gracias por haberse acompañado. Muchas gracias, lo intentaré, lo del bronceado también. Sí, bueno, para un diputado igual es más complicado, ¿no? Sí, bueno, autobronceador, señor. Sí, sin duda. Silvia Saavedra, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias por haber vuelto después del veraneo. Y don José Rosiñol, gracias también por acompañarnos y estar hoy con nosotros aquí en vez de celebrando la diada allí. Feliz diada también. Feliz diada, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos, pero no se vayan porque les dejamos esta noche con la película. Hoy les ofrecemos La piel dura de François Truffaut. Resulta que nos narran las peripecias de dos niños. Patrick, un pequeño que vive con su padre inválido y que sueña con su primer beso. Y Julien, un chaval que vive en una casa muy pobre con su madre alcohólica y que le pega. Dos historias tristes que se entremezclan con la de un montón de chavales de diversas edades y condiciones en ese colegio al que van en ese pequeñito pueblo francés en el verano de 1976. Que disfruten de la película. Nosotros esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!